Vamos a dialogar de manera inmediata con la doctora Natacha Lucero, ella es presidenta de la Junta Provincial Electoral de la SUAE. Estamos con la doctora. Doctora, buenos días, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Ayer ya se eligieron a los integrantes de las juntas electorales, en este caso de las juntas receptoras del voto, que van a permitir obviamente captar toda la votación el próximo 7 de febrero. Ante esta realidad, ya significa que empezamos en una cuenta regresiva más rápida, doctora. Bienvenida. Buenos días, estimado Hernán, gracias por el espacio, un abrazo fuerte. Sí, el día de ayer se cumplió un hito importante, cumpliendo con el calendario electoral, se realizó la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto a las 10 de la mañana en una sesión que mantuvo la Junta Provincial Electoral de la SUAE, junto con los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Este proceso fue realizado de manera exitosa. Hemos cumplido a cabalidad un proceso más de todos los procesos que están por realizarse en esta fiesta electoral. El día de ayer se designó a 13.559 ciudadanos para pertenecer y ser parte de los miembros de las juntas receptoras de los votos, tomando en cuenta que el 82.11% fueron estudiantes universitarios, el 8.99% pertenecen a instituciones privadas, que son los empleados privados, y el 8.76% son instituciones públicas. También debemos informar que existen tres personas o tres ciudadanos que constan en el listado del padrón. Esta notificación, y cumpliendo con este procedimiento, se cumple ya a partir del día de hoy la notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto, los mismos que se realizan de dos maneras. Se realiza de la manera presencial, directamente con el personal técnico que lo maneja el Consejo Nacional Electoral, y también a través de correos electrónicos. Este procedimiento y esta notificación, cumpliendo con el calendario electoral, se lo debe realizar hasta el 24 de diciembre. Cumplida estas notificaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto, seguimos con el siguiente proceso, que es la capacitación de los mismos desde el 17 de noviembre hasta el 7 de febrero del 2011. Capacitación virtual, ¿no? Sí, efectivamente, Hernán, las capacitaciones por el tema de bioseguridad y de la pandemia se lo ha realizado desde que iniciamos toda esta fiesta democrática, desde el inicio de la inscripción de las candidaturas, que fue de forma virtual. La capacitación con los medios de comunicación también fue realizada de manera virtual y ahora nos corresponde la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto también de manera virtual. Algunas consultas, güey. Para que lo que la seguridad de los ciudadanos que participan en este proceso como de los funcionarios electorales. Doctora, por asunto de tiempo, voy a ir rapidísimo, tengo algunas preguntas. ¿La votación va a ser un solo día, 7 de febrero, nada más? ¿No se puede votar antes ni después? Sí, es el 7 de febrero el sufragio de los ciudadanos para este proceso electoral. Ahora, la persona... Mando en cuenta que efectivamente tenemos los votos que son privados de libertad y los votos en casa también. Perfecto, esos son fechas anteriores. Ahora, en el tema del COVID, una persona que tenga la enfermedad del COVID-19, es decir, necesita ese certificado para poder justificar, ¿cómo va a funcionar? Sí, efectivamente existen las justificaciones que el reglamento lo manifiesta. Estimado Erna, el tema del COVID, primero que para los miembros de las juntas receptoras del voto existe una comunicación constante con los funcionarios del Consejo Nacional Electoral en donde se maneja efectivamente unos contactos directos, tanto la notificación personal, cualquier inquietud, cualquier problema que se presente en estos días, que se puede notificar al personal y el Consejo Nacional Electoral junto con la Junta Provincial Electoral de la SOE se analizará estos inconvenientes que se deben presentar, ¿no? Y que lo más seguro es que sí se van a presentar. Entonces, esos son justificados con el certificado médico que lo requiere. Justo le iba a consultar, es decir, necesitamos certificado, tantos para los que no podrían votar o no podrán votar ese día porque contrajeron la enfermedad, como también los que integran las juntas receptoras del voto. Sí, los miembros de las juntas receptoras del voto por el contacto que se tiene ya permanente a partir desde el día de hoy, esto es un tema de que se lo puede comunicar al personal del Consejo Nacional Electoral y efectivamente no solo pueden ser certificados médicos por el tema de COVID, sino por algún otro tipo de enfermedad que realmente no haga posible que se efectúe este procedimiento, o sea, y ejecutar el sufragio en las elecciones de este 2021. Más bien es informar también que existen las mesas preferenciales, que tenemos 150 mesas en los recintos para que, si es que yo tengo algún tipo de inconveniente en dirigirme a la mesa a la mesa de miembros de las juntas receptoras del voto, para yo ejecutar mi voto, puedo acercarme a esta mesa y solicitar que toda la documentación y el coordinador traslade esa documentación para que yo pueda realizar el sufragio. Entonces, esto evitaría que yo tenga menor inconveniente y lo haga de manera más rápida mi proceso. Ahora, los asintomáticos, doctora, ¿cómo se va a manejar ese tema? Primero, es decir, ¿va a haber el distanciamiento para las personas que van a sufragar y también para las personas que van a recibir la votación de las juntas? Es decir, ¿se va a cumplir con los dos metros de distanciamiento entre una y otra persona? Sí, efectivamente existe el distanciamiento entre las personas. Bueno, eso no solo en el proceso electoral, usted sabe que para cualquier trámite que ahora la vida cotidiana así lo amerite, nosotros tenemos que guardar nuestro distanciamiento y tenemos que llevar las medidas de seguridad necesarias, o sea, principalmente por el bienestar de nuestra salud. Ahora, en el proceso electoral existen funcionarios que van a estar en el proceso activamente desinfectando las urnas, desinfectando todo el recinto en donde nosotros estemos ubicados, la utilización del alcohol por parte de los funcionarios que va a ser el ingreso para realizar el sufragio. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a que prevengamos un poco este tema de la pandemia y el contagio masivo. Otro tema para tratar es que no se utilizarán las segundas plantas de los establecimientos, sino existe solo la utilización de las primeras plantas de los distintos electorales. Va a haber un ingreso y una salida en donde se realizará el distanciamiento necesario para que exista una sola puerta de ingreso y una sola puerta de salida. Entonces, es por ello que hemos estado y empezamos ya esta semana también con las reuniones con los alcaldes para tratar este tema de bioseguridad y para que el proceso se cumpla efectivamente. Ahora, el tema de la bioseguridad, alcohol, gel y el uso de mascarilla entiendo que va a ser obligado para ingresar a los recintos electorales, pero también el CNE va a dotar con gel y con alcohol ese día o tendrá que ir llevando el sufragante? Sí, esa es la coordinación que nosotros estamos manteniendo en este momento con las autoridades. Eso se lo explicará a su debido momento, pero sí es importante manifestar que nosotros como personas, toda la ciudadanía ya estamos pendientes de este tema pandémico. Entonces, usted se va a dar cuenta que ya uno personalmente lleva a su desinfectante y usted, muy aparte de los materiales que otorga el Consejo Nacional Electoral, pienso que también es una responsabilidad propia porque estamos hablando de nuestra salud. Entonces, efectivamente se cumplen con todos los requisitos para que este tema no se expanda. Ahora, también los kits y los biombos. Los biombos van a ser de plástico como se anunció a nivel nacional para evitar, por ejemplo, de botar alcohol en el cartón que se puede dañar. ¿Eso también está ya definido? Sí, está definido que los biombos van a ser de un material plástico para que facilite la desinfección y como entendemos es un proceso que se realiza a primeras horas de la mañana y culmina en la tarde. Esto está en constante limpieza y desinfección para la utilización de los ciudadanos y ciudadanas. Toma de temperatura también en cada recinto, entiendo que sí. En el ingreso de los recintos, sí. Perfecto. Sanciones. Las sanciones para el que no asiste. Primero a votar y el segundo al que no forma parte de las juntas receptoras del voto. Las sanciones que lo aplica el reglamento es del 10% del salario básico unificado para las personas que no asisten a sufragar y el 15% para las personas o miembros de las juntas receptoras del voto que no asistan a realizar la conformación de las mesas de las juntas receptoras del voto. Ahora, doctora, por último, los candidatos de la provincia de la SOAI, ¿todos están en firme? ¿No hay ningún problema allí? Sí, no ha existido ningún problema con la inscripción de los candidatos. Como manifestamos, hemos sido la primera provincia que se ha calificado de forma correcta. Hemos cumplido los plazos, hemos cumplido toda la documentación que así lo amerita el reglamento. Se han realizado, claro, procesos de subsanación, no ha existido objeciones, lo hemos realizado realmente el proceso con todo en la efectivización que el caso así lo requiere. Inclusive, sí, esto nos ha llevado a que hemos tenido una buena coordinación también con las organizaciones políticas, hemos tenido una coordinación también con la ciudadanía. Es por eso que, hasta con el tema de bioseguridad, aquí en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, no ha existido la aglomeración de personas, pero, sin embargo, ha existido una coordinación efectiva. Doctora, muchas gracias. Gracias por la información. Sin duda estaremos atentos. Un tema que cada vez va a ir creciendo en interés, preocupación y respuestas que van a necesitar siempre la ciudadanía. Gracias, doctora, que tenga un buen día. Gracias, Hernán. Un abrazo nuevamente y que tenga una buena tarde. Ahora hacemos a Natasha Lucero, ella es presidenta de la Junta Provincial Electoral. Vamos a una pausa y retornamos. Tendremos mucho más aquí en el programa Esta es tu Casa.